Es el momento de unir fuerzas de todos quienes estamos comprometidos con el destino, en lo particular yo, de todo el Estado. Quiero decirles que he platicado con la Presidenta Municipal y hemos hablado de muchos temas, temas de desarrollo, de obra pública, de seguridad pública, en donde tenemos que actuar de manera coordinada. San Pedro Cholula, las Cholulas, integran la área metropolitana, la cuarta área metropolitana más importante del país. Otros municipios, son siete municipios y en la zona metropolitana, esta, la del centro del Estado, se cometen hasta el 45 por ciento de los delitos que ocurren en la entidad y por tanto debemos de actuar con coordinación. Sí, cada municipio es responsable de su seguridad pública, pero obligadamente tenemos que estar coordinados áreas de seguridad pública municipales, áreas de seguridad pública del Estado y federales, Guardia Nacional y Ejército Mexicano. Gobierno de Puebla, hacer historia, hacer futuro.